Tyrus Raymond, Ty Cop, nacido en Georgia el 18 de diciembre de 1886, considerado uno de los mejores bateadores de todos los tiempos, con 12 títulos individuales en esta especialidad y un promedio en toda su carrera de 367. En 1905, los Tigres de Detroit compraban a este joven jugador de apenas 19 años de edad, por 750 dólares, proveniente de una de las tantas ligas locales en el sur de Estados Unidos. De aquel joven se hablaba maravillas, se decía que tenía un talento descomunal, producto de sus buenos números en el bateo. Demostró siempre una gran tenacidad en el campo, producto de las palabras de su padre, no vuelvas a casa como un fracasado. Por desgracia, nunca lo vio jugar en el gran círculo, debido a que murió asesinado por su madre en agosto de 1905, cuando Ty llegó a los Tigres. Su desempeño como novato lo marcó en dos maneras, le dio su primer contrato por 1.500 dólares y forjó en él un carácter producto de su mala relación con los veteranos. En 1906, Cop batearía para 318 y nunca bajaría de esa cifra a lo largo de toda su carrera. Cop era una estrella, filmó algunas películas, además de poseer acciones en una empresa muy importante mundialmente en refrescos de cola, que lo hacían dueño de tres plantas en California, Idaho y Oregon. La curva descendiente de Ty tendría lugar hacia los años 20, cuando el estilo de Beirut se forjaba en las grandes ligas. Ambos estilos de juego y vida totalmente opuesto. Lucharon algunos años para determinar quién era el mejor. Cop sabía que podía imitar a la estrella de los Yankees y bateó algunos conrones, aunque nunca fueron su fuerte. Ty diría adiós al béisbol ante los Yankees en 1928 con la franela de los Atléticos de Filadelfia. Nunca pudo conseguir la Serie Mundial, a pesar de retirarse con su enorme cantidad de récords y una marca de 23 temporadas consecutivas, bateando encima de los 300. Fuera del diamante se dedicaba a la pesca, la cacería y el golf. Fue elegido en 1936 dentro de la primera generación de peloteros que ingresó al Salón de la Fama al obtener el 98.2% de los votos.